camarones en salsa bechamel ahí podemos ver los ingredientes cebolla ajo pimiento y aceite de oliva preparado podemos ver todos sofriéndose un pedazo de salmón y camarones luego sacamos todos los camarones y el salmón echamos harina para sofreer un poco la harina le añadimos leche se mezcla poco a poco se le añaden los fetus chinis y por último se le añaden los camarones y el salmón se va mezclando bien para que se corran todos esos sabores echamos un poquito de queso, las hojas de albahaca y un poco de pimienta y vamos a reposar un rato y aquí está el plato servido ¡Voilá!